A diferencia de las actitudes xenófobas que la afición mostró luego de la victoria sobre Alemania, en esta ocasión un vídeo que circula en redes sociales muestra a fanáticos del tri, limpiando las gradas del estadio de Rostov, el aficionado mexicano también sabe recoger su basura. Se acabó la chela del estadio pero sabe recoger, afirma el hombre que grabó el vídeo. Los últimos días también se han difundido imágenes de aficionados japoneses y senegaleses recolectando la basura en los estadios. En esta nota, vídeo Rusia Mundial Aficionados Selección Mexicana